¡Ey! ¡No te muevas! En breve estamos de vuelta con las tardes más variadas gracias a Electrónica Luxor 220-9002, entrada de las acacias. Aire Sí, la empresa número uno en reparación y mantenimiento de aires acondicionados para autos, lanza al mercado la más tentadora oferta de fin de año, para que por fin puedas arreglar el aire de tu carro y ya no pases más calor. Escucha bien, desde 450 para autos sedán y desde 495 para autos 4x4, Aire Sí ofrece un compresor universal de excelente calidad, su instalación y el mantenimiento completo, un año de garantía y el respaldo de 25 años de comprobada experiencia. Haz tu cita al 261-815 de Aire Sí Betania o al 224-2557 de Aire Sí Santelena. Promoción por tiempo limitado, solo para personas que no queremos más calor. Vayan niños, nos vamos a Cinemark, apuren a los abuelitos. Amor, llévame a Cinemark. Ya no vamos a Cinemark, arréglate que ya voy por ti. Mami, queremos ir a Cinemark. En familia, en pareja o con los amigos, todos viven la experiencia de cine en Cinemark. Excelentes promociones, gradería tipo estadio, butacas reclinables, pantallas gigantes de pared a pared, sonido digital y acceso para personas con capacidades especiales. En Panamá, ir al cine, se dice Cinemark. Del 15 al 17 de noviembre, la rumba sube de nivel. Más móvil presenta, la mejor rumba del año. Feria de la rumba. Haz la par. El viernes, conoce a las colitas del concurso más atrevido. En el Miss Reef 2007. Además, en el África, la presentación de la DJ Calling Channel. Catalogada en la edición 50 aniversario de Playboy, como la DJ Más Sexy. Previnta y Blockbuster. Cierto la desentrada general. 25 VIP. Posto no mereces incluido. Para mayor información, accesa a feriadelarumba.com. Patrocinan Más Móvil. Fresca. Nada mejor para refrescar. Destilados de agave, mezcalito y rancho escondido. Zobie Adrenaline Rouge. Vodka Finlandia. Te invita. TVN.